De la atracción día 37, sé el 5%. Estudios confirman la regla del 5%. ¿A qué nos referimos? Solo el 5% de los asistentes a un curso practicará seriamente lo que escucha. Solo el 5% de los lectores de un libro de autoayuda practicará seriamente las indicaciones del autor para mejorar su vida. ¿Quieres formar parte del 5%? Si no practicas lo que aprendes, se queda en la mente solo un tiempo y lo olvidarás. Se aprende de forma permanente solo lo que se practica.